La lucha entre los dos pilotos españoles es feroz, Cito Pons y Joan Garriga, Joan Garriga y Cito Pons. Fue un mundial de dos españoles con un poderío impresionante. Y ahí fue el primer doblete del motociclismo español. La gente cuando iba a la playa, iban en la barca, iban a la televisión y veían allí las carreras. Cito ganó en el Gran Premio de España, Joan en Jerez y Holanda. Cito se impuso en Bélgica y Yugoslavia. Hubo un ganador distinto en cada una de las carreras. Fue todo el mundial así. Hay dos bandos, citistas y garriguistas. Era una especie de madrid-barzas, evidentemente. En Suecia se tocaron, saltaron chispas. Cito Pons, campeón del mundo. Cito es el primer español en la historia en ser campeón del mundo de dos y medio. Joan no ha podido. En la última carrera ha caído y no ha podido con Cito. Gracias. ¡Vamos! Gracias por ver el video.